Hola mi gente, último minuto, último minuto, acaba de hablar el brujo Carranza Dijo que el Nicolás Maduro sale el lunes a las 2 de la madrugada Será insólito, será insólito eso, vamos a ver, vamos a ver Si de pronto, si esta vez si, Maduro se vaya de verdad De tanta cosa que nosotros escuchamos, pero vamos a ver si este brujo Saca a Maduro del poder Lo que me acaba de comentar el brujo que hizo un conjuro Y dijo que Maduro salía del poder en 3 días Es 3 días mi gente que saldrá del poder Tengo la persona que dijo que iba a sacar a Maduro esta semana Que le quede aquí al lunes porque hizo un conjuro Dijo Maduro tiene que salir del poder Le presentamos al conjuro, al conjururista llamado Carranza Yo no sé si lo han visto por hechor, pero ese dijo que iba a sacar a Maduro del poder Que hable en Carranza La responsabilidad y la parte seria Este señor le queda únicamente 3 días y medio para salir de su poder Límpiese las manos, bañase bien y cámbiese el corazón Corazón que tiene es un corazón de tigre No sabe manejar las fuerzas, el valor de la persona que tiene que respetar y estimar mundialmente Tenemos que alzar la mano y pedir, no queremos más poderes así torcidos Queremos andar siempre por la derecha y don Maduro se va a coger café con linterna Oiga, urgente, urgente, Maduro se va a coger café con linterna Ya, ya ganamos ¿Será que Venezuela va a ser libre después que salga Maduro? Sí señor, será libre una vez no, tres veces En tres días, ¿no? Sí, en tres días ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Hasta las 2 de la mañana Quiere decir que tres días, contemos ¿Hoy estamos a qué? Hoy es viernes, sábado, domingo y lunes El lunes a las 2 de la madrugada Ya Nicolás Maduro no va a estar en el poder Tendrá su maleta empacada, un costal de esos pergamineros con la ropita Y una parte del mercadito para que vaya a comer a otro balance No, se le acabó la teta de leche porque ya nos cansamos Y nos cansamos más de tanto golpe, tanto engaño Tanta dictadura, ¿no? Tanta dictadura, la niñez, el anciano, atravesando ríos y mares Sin puentes y ni todo, que yo hago aviones, que hago trenes Y no cumple ni él mismo, ni para él mismo cumple La verdad es honesta Última, última, última oportunidad, señor Ya se le dio Señor, puede retirarse En tres días se va del poder Sí, señor Es un dicho ya, el conjuro lo dijo Lo conjuro de rodillas, de pies y de palabra Tendrá que cumplirse las órdenes primero, papá Dios Y las últimas suyas no valen Sí, oye, y verdad lo que me contaron, Carranza Que usted a veces también apareja, usted también le soluciona los problemas Sí, señor, la señora que tiene un solo marido Yo le soluciono el problema Si se aburre con el tipo que no le hace y no clavo En todo caso yo le consigo dos más Que la ponga a aguantar hambre también Pero tiene que ser responsable Y una mujer tiene que ser, no bonita Porque es mejor las feas que las bonitas Exactamente, sí Por las bonitas lo matan, a usted lo secuestran En cambio una fea dice Yo quemo ahí con una mechuga creñuda Muy fea, no es la comedia Sí, sí, sí El tigre nunca de mantequilla Entonces tenemos que alzar la mano por las feas No por las bonitas Exactamente Entonces, urgente, último minuto Carranza acaba de decir El brujo Carranza Que hasta las dos de la mañana A las dos de la mañana del lunes No va a estar más en el poder Urgente, último minuto Último minuto Llegarán élides de otros países mundialmente Lo admirarán al ver lo que vaya con su pergamino al hombro Y no va a mirar más para atrás Porque ya lo que hizo, hizo Y lo que se robó Y lo que se robó Así se vende con jabón de bola Sí, señores Lo cumpliremos Y tengamos fe en el rey de los brujos Yo soy yo Abre, señor Muchas gracias Mi nombre completo es Antonio Pérez Río, Puente, Bajardo, Puertas, Ramargao Soy de Medellín De la zona de la Boreancia Allá donde me crié Donde se crearon muchos Y nacieron pocos Ah, entonces Pero el nombre es de su De su De su antecedente como Brujo Es Carranza Sí, señor Es la primera inicial Sí Si la gente lo quieren buscar Que escriban aquí el comentario Que comenten aquí el video Sí, correcto Y que me manden La liga pues adelantada Para así mismo Yo poderla Administrar Con mi gente importante Que tiene ahí presente El país Y que nos están escuchando En vivo y en directo Bueno Dígale Chao a la gente Chao, chao Sí, señores Y dígale que se suscriban al canal Dígale, dígale Se pueden suscribir al canal Sin compromiso Sin compromiso Exactamente Es correcto Nosotros lo atendemos a la hora Dígale que es gratis Eso es gratis Eso es una lotería Que les vamos a dar a ustedes Tenga fe en Dios Que van a ganar Sí, Maduro Para afuera Dígale Maduro se va tres veces Para afuera ya Sí Bueno Chao Carranza Muchas gracias Chao Carranza Sí, señores Para servirle Muchas gracias